Hola, hola Top Toppers, ¿cómo les va? ¿Cómo están hoy? Yo me encuentro genial acá, muy despierta, saludando al sol con una hermosa sonrisa. Bueno, muchos se preguntarán, Julieta, ¿por qué Mostazas está en pijama y en la cama? Bueno, por la siguiente razón, ¡ya son vacaciones! Y bueno, de hecho este va a ser el tema de hoy, vacaciones, cómo pasarlas bien y lo hermosas que son. Así que bueno, no se pierdan este super video que los va a hacer reír hasta descostillarse. Así que bueno, también ya si son nuevos en el canal pueden suscribirse y apretar la campanita de notificaciones y también pueden darle un super like a este video, así puedo seguir haciendo más contenido para YouTube. Pero bueno, ahora sí, ¡comencemos! Bueno, este video va a tener dos partes. Va a ser algunos tips de cómo pasarla genial y disfrutar a lo máximo estas dos semanas de vacaciones y también va a tener una parte pros y contras de las vacaciones, porque aunque todos sabemos que las vacaciones tiene sus desventajas, créanme. Aunque no lo crean, tiene sus desventajas. Así que comencemos por la primera parte. Muy bien, ¿les gusta mi nueva forma? Chicos, no tengo que admitir. Siempre fui mitad ciervo. No, eso es broma. Pero me gusta este nuevo aspecto, así que me lo voy a quedar. En fin, todos sabemos que aunque sean vacaciones o invierno, acá, al menos en Buenos Aires, hace un poco de calor. Así que, ¿qué mejor forma de pasar tus vacaciones que en la pileta? Es super cool, diversión, con un millón de amigos, tirarse un chapuzón, refrescarte, nadar, jugar al Goofy, Marco Polo, Tiburoncito. Wow. Creo que podría ser todo un video de, no sé, una hora diciendo juegos en la pileta, pero créanme que lo hago porque tengo como millones. Pero bueno, ¿qué mejor forma que pasarla en la pileta? Yo en este caso no tengo pileta en mi casa, pero siempre quise tener una. Aparte que yo tengo un jardín grande, así que no sé si habría mucho problema. Pero bueno, la verdad es que super cool pasarla en la pileta. Si ustedes tienen pileta, aprovechenla. Muy bien, ahora, otro tip que yo les puedo dar para las vacaciones, que nos puede ayudar a refrescarnos y es super delicioso, es... Los batidos, el smoothie, el licuado. O sea, no puede faltar. ¿Quién sabe? A algunos también les gusta más la panta, la coca. Y en opinión personal, siempre me gustó más lo frutal. Y hasta eso rima, frutal, personal. Fruta, 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 persona. Pero bueno, de hecho ahora se me atajó mucho uno. Bueno, uno de banana tal vez, ya que tengo de banana. Vamos a tomar uno. ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Eso! ¿Fue divertido? Más o menos. Pero bueno, es buena la marca, esta mano nos ayuda. Bueno, ya estamos acá en la cocina, pero falta la licuadora. ¡Flipiti Flop! ¡Ah! Acá la tenemos. Si ya saben, mi video de ahora es algo vieja. Pero, pero igual sirve. Créanme que está, está mi vida y coleando. Muy bien, ahora necesitamos los siguientes materiales. Típico. Ah, justo esto, de hecho, necesitamos. ¡Qué buena es la magia cuando nos ayuda! Muy bien. Lo primero que, bueno, creo que hasta es lo principal, una banana. Que, bueno, de hecho hay que cortarla, lamentablemente no llegué a la clasificación de magia que nos ayude a cortar la fruta. Así que, vamos a tener que hacerlo malo. Vamos a ponerla. Cha-cha-cha Po-po-po Po-po-banana Po-po-po-po-banana Car-car-car Banana Shake-shake-shake Shake-shake-banana Shake-shake-shake-banana Ok, yo literalmente Soy loca, chicos Pumire un poco con Lo paso Que le cera Telenísima, con un apoyento Muy liviana Vamos a cortarla Justo es nuevita Así que queda muy bien Muy bien, y lo que nos alegra Siempre el día Lo que nos pone Muy, muy feliz Y muy enérgicos El azúcar ¿What or not the sugar? Hi Solo falta un waterman En una sandía Y se los arregla la vida, chicos Así que bueno Como para llegar a las 5 de la tarde Tranquilito ¿Un poquito? Ajá Ok Ya sé que parece que le puse un montón Pero no sale tanto Así que Ok Y ahora Le ponemos la tapa Estoy volviendo demasiado española Le ponemos la tapa, tío Sí Ok Y ahora ¿Dónde está la botana? Aquí Bueno, vamos Te mando un beso Ahora vamos a el bater No, no hay chistes ¿Quién puede hablar? No, no hay chistes ¿Quién puede hablar? Ok Vamos a tomarla Bueno, eso la toca Oh, sí, chicos Salud Wow 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 Esta vez caí con todas mis partes del cuerpo En fin Ahora va a pesar la barriga Ya sé Otro tip que les puedo dar Que les digo que a mí siempre me gustó Es Las pantallas O sea Todos sabemos que bueno Mirar tanto la compu y la tele está mal Pero No lo podemos evitar Aparte Cuando nos pesa mucho la barriga Porque comimos o tomamos algo Qué mejor que mirar una peli Una serie Un video de YouTube Fotos de Instagram Tal vez Bueno Si miramos algo de Netflix No pasa nada Supongo De hecho Creo que también podría hacer otro video Como Otra vez de una hora Diciendo todas las series de Netflix Que recomiendo Ya que en mi vida vi como 100 series Pero bueno También para los que da Para los que les da Un poco de curiosidad Les dejo abajo En la descripción Muchas series Que les recomiendo Yo justo ahora estoy viendo H2O Sirenas del mar Y Sweet Tooth Yo veo muchas series a la vez Así es como Me gusta Así que Bueno la verdad Se los re recomiendo Porque todos amamos Netflix Admitamos eso chicos Todos amamos Netflix Bueno Otro tip Súper divertido Que aparte es muy Animal Que todos creo que sabemos A lo que viene esto Es jugar con nuestras mascotas Bueno Tal vez hay algunos Que ya les tienen un pez No se puede jugar mucho Pero le podemos hacer una película A ese pez Si tiene un hamster Háganle un set De princesa A ese hamster Pero bueno Los que tienen perro Como yo jueguen Con su perro Que de hecho Ahora quiero jugar Con mi perrita Así que vamos a jugar Con mi perrita Bueno Acá está En verde jamás le gustó Mucho las cámaras Así que Voy a hacer esto rápido Porque está re inquieta Bueno justo ahora O porque te calmas Justo ahora Pero bueno Como ven Este es el cepillo Tipo Este es el que Te saca los nudos Y este es el que Así que tipo Le voy a sacar los nudos Porque yo iba a jugar Con ella Pero cuando me enteré El perro necesita Una cepillada Dije Bueno El destino Es el destino Chicos Así que bueno Le estoy cepillando Ahí un poco Mi perrita siempre tuvo El pelo bastante Láceo Es como yo Yo les digo Que un perro Siempre Mi perro Dije mi perro Mi pelo Siempre fue muy Anti humedad Y bueno Ella se está inquietando Un poco Así que ahí Y bajó Pero bueno Me parece que Ya es hora de volver Wow Eso estuvo divertido A alguien más le gustó A mi me gustó Bastante Siempre soy muy cariñosa Con mi perrita Y bueno También ustedes Tienen que aprovechar mucho Si tienen mascotas Porque no todas Las podemos tener Y les digo Que a mi siempre Me gustaron Las mascotas Así que bueno Ahora Vamos a pasar Al último tip Que creo que Es mi favorito Que bueno Se relacionan Bastante los dos Porque son los dos Muy parecidos Que son Comer Y dormir Los dos Son de gente Gordita como yo O sea Comer una buena tortita De chocolate Y después dormir Unas 14 horas No parece Esta mala idea ¿Les parece si lo hacemos? Yo ya sé Que tal vez Se aburre en medio Dormir Pero tengo antojo De una torta Así que Vayamos Desde acá Comíme una Con chispa de chocolate Perdón Volvamos a la habitación Porque Y bueno Doctor Pover Ahora solo queda Un paso Por completar Que es Dormir Acá estoy con mi Pero bueno Perdón Es que Soy como un animal Soy como un animal Lo invito Bueno Pero Antes Chicos En serio Tipo No puedo estar Enfocada Antes de Irme a dormir A mi hermosa Cama Tengo que ver Un doctor Antes de Irme a dormir En mi hermosa Cama Con mi Raro problema De locadez Que es cuando la gente Está tan loca Como yo Vamos al tema Del que voy a hablar Hoy Y bueno La verdad Va a ser sobre un tema No muy visto A simple vista Que es uno Que de hecho Hablamos en una cena Una vez con mi familia O sea Nos pusimos a hablar Sobre ese tema Y es la aceptación Muchas personas Tienen un problema De Tipo Muchas personas Tienen un problema De que no pueden aceptar Que Otras personas Hagan o sean algo Por ejemplo Por ejemplo En España Me contaron Que hay un tipo Que Bueno Otros chicos Lo mataron Tipo a piñas Por Por ser gay ¿Cuál es el problema? Tipo Esos chicos no pudieron aceptar Que el otro era gay Así como bueno Hubo una etapa De mi vida En la que me burlaban Porque a mi me gustaban Los caballos Y o sea ¿Cuál es el maldito problema? Entonces bueno Váyanse a dormir Exactamente como yo Pensando En que bueno Tal vez A veces hay que aceptar Algunas cosas Que nos cuesta aceptar Pero Hay que aceptarlas Y bueno Hasta aquí El video de hoy Den un super like A este video Compártanlo Comenten Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Así se enteran cada vez Que subo un nuevo video A Top Jules Así todo Terremoto Challenge Y bueno Los quiero mucho Buena semana Buenas vacaciones Y No olviden de ver El próximo video Porque No vamos a estar Tanto como en mi habitación Ni en mi casa O sea Vamos a estar muy lejos de acá Así que No se lo pierdan Unos besos Muy grandes ¡Mua!